Les veo bastante competitivos, no les queda otra, porque hoy he presenciado en directo esa voz de Gattuso motivando sin parar y creo que eso se está contagiando en el equipo y por lo menos vamos a ver un equipo muy competitivo que todavía tiene que rodar y empezar a sacar el balón con más seguridad desde abajo, pero veo que puede ser una temporada divertida, que puede haber un fútbol ofensivo y divertido, más allá de lo que esperábamos de un entrenador como Gattuso, defensivo, correoso y sin embargo estamos viendo mucho toque. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado. ¿Cómo va la garganta? Bien, tengo más garganta yo que tú. A ver si sacamos la fuerza. Era el mejor entrenador que podíamos tener o el mejor estilo, esos jugadores motivadores que estimulan al jugador, que lo ponen ahí a tope. Hacía falta alguien con esa garra. Ha habido un par de momentos que ya se ha girado al público pidiendo así el ánimo. Ojalá y hagamos grandes partidos con Valencia. Sí, mucha ilusión de temporada nueva. A ver si empezamos con tú. Qué buen doblete, tío. Muy chuloso. El primero muy bueno. Fantasía, ¿no? Perfecto, sí. La verdad es que segunda y tercera equipación me han gustado un montón. La camiseta negra me parece chulísima y la señora es un clásico que hemos visto que bien luce, ¿no? Que conecta además con la infancia de algunos. Esas camisetas casi de lana, ¿no? Que veíamos jugadores así míticos y la verdad es que molaron un montón. Ojalá la veamos ahí en grandes campos haciendo grandes partidos, grandes gestas. Gracias. 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 Gracias.